¿Le preocupa tener que aprender un nuevo software? Atlas T es diferente. Hemos combinado la facilidad de uso con una funcionalidad avanzada para lograr una experiencia de usuario sumamente fácil e intuitiva. Ahora, concéntrese en lo que es importante, su proyecto. Cada licencia de Atlas T incluye las plataformas para Windows, Mac y Web, así como versiones ligeras para iOS y Android. Con una sola licencia puede acceder a todas las plataformas. No hay necesidad de comprar diferentes licencias por separado. Atlas T es el único software que permite el intercambio fluido de proyectos entre Web, Mac y Windows, ofreciéndole una compatibilidad total dentro de su equipo. La versión Web también ofrece la posibilidad de colaborar en tiempo real. Libere todo el potencial de su investigación con las herramientas basadas en IA de Atlas T y descubra fácilmente perspectivas y patrones relevantes en cuestión de minutos en lugar de semanas. Esta innovadora tecnología, impulsada por los últimos algoritmos de IA y aprendizaje automático, como CHAP-GPT de OpenAI, llevará su investigación a nuevas fronteras. Con cada licencia de Atlas T obtendrá un paquete completo con todo incluido, sin necesidad de pagar actualizaciones, funciones adicionales o costes ocultos. Nuestro modelo de licencia de Atlas T es único y flexible. Cuando un usuario cierra la sesión, la plaza queda inmediatamente libre para otro usuario, independientemente de la plataforma que esté utilizando. De este modo, puede compartir licencias multiusuario con muchas otras personas de su organización. ¿Tiene preguntas? Nuestros expertos están a su disposición las 24 horas del día, los 5 días de la semana, ofreciéndole asistencia gratuita por todo el mundo a través del chat del software, por teléfono o por correo electrónico. Y nuestra asistencia nos limita a preguntas sobre el software. Iremos más allá y le ayudaremos en todo lo que necesite para que su proyecto tenga éxito, incluyendo metodología de investigación, optimización de proyectos y mucho más. Hemos creado el software de análisis de datos cualitativos líder en el mundo, en el que confían miles de organizaciones, universidades y empresas de todo el mundo. Nuestros clientes lo reconocen y valoran ampliamente. Queríamos ponerlo al alcance de todos y ahora es el mejor paquete del mercado. Empiece hoy mismo con Atlas T.